¿Es importante resolver la crisis de Nicaragua para Estados Unidos y la comunidad internacional? Pero Nicaragua no es que se olvide, está ahí. Y bueno, con estos tipos de leyes como Renacer, el embajador Hussein participando en el UNGA, todos estos temas, estas acciones, creo que son muy importantes. Y son relevantes y no dejan a Nicaragua al olvide. Está ahí, obviamente, con otros temas compitiendo, que se debe ser más, definitivamente. Y yo creo que también se debe ser más de nuestros vecinos en el hemisferio. Los presidentes de países vecinos como Honduras, El Salvador y Guatemala no hacen referencia a la crisis en Nicaragua. Así que es muy preocupante los mismos presidentes del Triángulo Norte que habéis mencionado, que no dan ese respaldo porque están usando los diferentes puntos que le convienen para silenciar sus propios críticos en sus países. El presidente Joe Biden de Estados Unidos tampoco hizo referencia a la crisis en Nicaragua durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Yo creo que Estados Unidos con el Renacer, están ahora viendo el DR-CAFTA, qué van a hacer cuando terminen esa revisión, los sanciones. Tampoco se puede uno dejar así, bueno, vamos a ver qué pasa. Hay que mantener esa presión fuertemente, fuerte, fuerte, fuertemente. Y esperemos que el mensaje de la semana que viene en Lima sea un mensaje de solidaridad, obviamente, con el pueblo nicaragüense, tanto dentro como afuera. ¿Por qué se insiste en el diálogo si Ortega dice que no quiere dialogar? El Departamento de Estado, tanto como en Nicaragua como en Venezuela, están aportando por el diálogo, por una solución política. Obviamente, Ortega ha hecho más que nadie, que otros dictadores que hemos visto en la región, poner a preso a todos los opositores. Si no hay una solución política o de diálogo, ¿cuál va a ser la solución? Esa es la cosa con el diálogo. Se ha visto en otros países que, bueno, que han llegado por lo menos a un acuerdo. En lo de Ortega no luce que quiere el diálogo. Entonces, si no, hay que tener estos toolkits como diarcasta, sanciones, presionar, presionar, presionar al sector privado. ¿Y a qué tipo de diálogo apuesta Estados Unidos? Claro, esto es una solución que tiene que ser nicaragüense. Esto no es una solución que tiene que ser Estados Unidos. Estados Unidos solamente tiene que aportar, por ejemplo, aportando con la diáspora, aportando con el movimiento Monteverde. Son los mismos opositores que están en ese grupo que tienen que crear una estructura para el diálogo. Son los mismos opositores que están en ese grupo.